Escucho llegando En déjà vu, nos dueña de todo Mi papá Se fueron dos días De ser o ser Uno por el otro Por eso se amó Y en tus ojos son Sé que ya no estoy Puedo verte en la oscuridad Cambio el mundo y yo Sigo siendo igual Solo desde aquel tu lugar Y bajo de cuentas Yo ya se quiera aguantar Y bajo de cuentas Yo ya se quiera aguantar El tiempo se escapa De mi prisión Armas de mi mundo A tu elección Tus pies apurados Son del olor De nuevo se corta la noche Y en tus ojos son Sé que ya no estoy Puedo verte en la oscuridad Cambio el mundo y yo Sigo siendo igual Y en tus ojos son Y en tus ojos son Y cuando te cuesta Yo ya se quiera aguantar Y cuando te cuesta Yo ya se quiera aguantar Yo ya se quiera aguantar Y en tus ojos son